qué pasa mi hermano y estamos aquí con su par y como veis llevo aquí una máscara un poco rara que me voy a poner aquí para que me veáis la carita la carita guapa que tengo y es que estamos aquí probando la demo de su par como veis y tenemos esta máscara que está máscara que hace pues que podamos simular los pedos vale es una máscara que es que se ha hecho especialmente para el juego de su par y entonces cada vez que nos tiramos un pedo como ahora cogemos aquí me da un aroma especial a pedo como me han dicho el fragancia número 3 como o de toile pero de pedos espero nunca manejar a carman porque ya saben que en pedo nadie le gana bueno ya después de que os estaríais viendo mi cara cada vez que vuelo un pedo vale pues voy a hablar un poco de este super retaguardia en peligro que no es otro que es un par 2 vale ya sabéis que el primer juego todo aquel que lleve mucho tiempo en el canal sabéis que fue una pieza fundamental en el canal la vara de la verdad fue brutal a mí me encantó y también a muchos de ustedes lo pasaste muy bien vídeo tras vídeo y directo tras directo lo de verdad que disfrutamos de él común como niños pequeños pero este no iba a ser menos pude probar la demo que se vio en el 3 no parezca de reírme en ningún momento vale la verdad que no pierde para nada lo que es su par que es algo irónico que se ríe de todo de vale sea bueno sea malo se ríe y es lo la pieza fundamental de este juego aquí empezamos vale el juego empieza con el final del otro digamos que ya los chavales el grupo de sus par se ha cansado ya de jugar al juego de la vara de la verdad y ha empezado a jugar a este nuevo juego que se basa en superhéroes superhéroes que muchos de ellos se parecen a muchos superhéroes que conocemos como pueden ser batman superman flash y demás pero esta vez versionados como ellos por ejemplo timmy es el profesor sabier o estamos viendo carman que es un mapache que simula que es batman vale una cosa muy rara el juego dice que durará como el doble del otro y eso la verdad que mola muchísimo vamos a tener muchas cosas que hacer por su par tanto buscar objetos para poder crastear unos mejores o ya sabéis encontrar objetos perdidos que nos darán vale pues nos desbloquearán logros vale y aparte para ello vamos a tener que combinar con otros personajes con otros superhéroes para poder llegar por ejemplo hay una escena que no la puedo poner porque es súper secreta y es en la cual con con un amigo pues vamos él nos va a ayudar a saltar hasta arriba del todo de un edificio y allí vamos a poder coger unos objetos especiales y la verdad que eso mola mucho otras de las novedades que estáis viendo ahora por ejemplo es el sistema de combate la han cambiado la han remodelado muchas otras cosas se mantienen pero te han cambiado mucho ahora nos vamos a poder mover desplazar vale como en plan de casillas nos vamos a poder desplazar por el escenario y esto dependerá de si un ataque llega porque jamé le o es a distancia o si estamos por la espalda o si estamos en el lado ya sabéis como todo aquel que haya jugado a un rpg pues sabrás que si le pegas a un enemigo por la espalda pues digamos que tiene más posibilidad de crítico le harán más daño cosas así y la verdad que eso incrementa vale que no sea tan eran tan monótomas las batallas aunque eran muy graciosas pero resultaban siendo monótonas ahora pues vas a tener que tener cuidado de dónde te mueves cómo te mueves y para qué te mueves bueno y para último lo que lleváis viendo todo el gameplay habéis visto al principio que es que lo pude probar con cómo no con el nozulus rift que es este simulador ya que está tan de moda todo lo que es realidad virtual pues una realidad virtual de aromas vale de que aroma más inconfundible por el pedo vale al parecer me contaron eso que habían cogido expertos en perfumes y demás y habían estado ahí haciendo experimentos químicos y demás hasta el punto perfecto al olor a pedo pues bueno chavales como habéis visto espectacular ya el juego es espectacular no ha perdido nada nada de gracia de sus par se nota que tienen mucha mano los creadores vale de la saga y la verdad que ha sido brutal y esa experiencia de la gracia de cada vez que se tiene un peo tener que olerlo de verdad que es muy desagradable pero bueno es gracioso a la misma vez espero que haya molado el vídeo que la deis mucho mucho al like y si queréis más información sobre el juego sólo tenéis que ir a este enlace que está aquí abajo vale y podéis informar un más sobre el juego que de la verdad que va a ser brutal un beso y hasta luego yo